Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y bueno, como todos ya lo saben, estamos en Primera ESIP. Primera Escuela Culinaria de Interacción Virtual. Primera ESIP. Bueno, ¿quién les habla? Chef Roy Casas, el cual soy parte del Platel Docente y te estaré enseñando paso a paso cada una de nuestras recetas. Si te interesa nuestra formación y certificarte desde tu casa, no dudes en visitar nuestra página y podrás ver todo nuestro trabajo. Te traemos mucho, mucho más. Un saludo a CET Turismo, el cual también está influyendo en que nuestra escuela sea la más grande de todo el mundo. Bueno, ahora vamos a lanzar una agradable receta, una receta que estaban esperando. Que gracias a Noelia y Alberto, nos lanzamos a dar este curso para ustedes. Muchos tal vez por la cuarentena no fueron por sus panes para panchitos o para su pan para hot dogs. Pues Primera ESIP te enseña todo esto. Vamos a realizar un delicioso pan para hot dogs, para que tú mismo lo hagas en casa. ¿Listo? Entonces vamos a presentar nuestros ingredientes. Para iniciar rápidamente vamos a enseñar nuestros ingredientes. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 700 gramos de harina, 3 ceros. Tenemos 50 gramos de manteca. Tenemos 40 gramos de azúcar. Tenemos 12 gramos de sal. Y 10 gramos de levadura granulada seca. Medio litro de leche. Entonces, esos son los ingredientes. La leche tiene que estar tibia. ¿Listo? ¿Cómo vamos a proceder? Ustedes van observando los ingredientes. Vamos a proceder paso a paso a esta receta. Nosotros no nos guardamos nada. Primera ESIP es la primera escuela de interacción virtual respecto a expresión culinaria. Entonces vamos a estar mostrando paso a paso cada receta. Entonces vamos con los ingredientes. El primer proceso que tenemos que realizar es que la leche esté tibia. ¿Listo? El segundo proceso es tener nuestra levadura y vamos a añadir de la misma cantidad, de nuestras mismas cantidades, una cucharilla a dos de azúcar. Y una cucharilla de nuestra misma cantidad de harina. Vamos a utilizar de harina. ¿Listo? Un saludo cordial a Noelia y Alberto que nos insistieron por nuestra página realizar esta deliciosa receta. Realizar esta deliciosa receta de pan para cooktoks. ¿Listo? Entonces ahí tenemos levadura, azúcar y harina. Ahora, añadimos nuestra leche. Eso es para leudar nuestra preparación. Leudar la levadura. ¿Listo? Vamos a hacer reaccionar la levadura con leche tibia. Siempre tibia. Vamos moviendo un poco para que vaya reaccionando la levadura. ¿Cuáles son los enemigos de la levadura? La sal y las temperaturas muy elevadas. Tener mucho cuidado con eso. Listo. Teniendo unos pequeños movimientos dejamos reposar. Y mientras va a empezar a leudar, fermentar, activarse esta bacteria que tenemos acá. Voy a ir contando la historia de la levadura. Como todos ya lo saben, la levadura viene a ser gran fundamento para lo que es la panadería. Pero ¿de dónde se origina? Directamente se origina de Egipto. En Egipto empiezan a tener las primeras leudaciones. También tienen las primeras levaduras ya procesadas donde se menciona que ya tenían ellos pequeñas reservas de levadura. Fermentaciones donde ellos producían para que el pan empiece a crecer. Una fermentación, una leudación. Una maduración, como se responde. Entonces, a partir de eso, los egipcios. Pero el pan tiene una historia también que viene desde los griegos. Un nombre clásico de esto. Tiene un alimento de batalla. Un alimento de guerra. Donde los griegos consumían bastante pan y acompañado de su vino. Entonces, después se pasa a Roma. Después se pasa a toda Europa. Entonces, el pan va siendo uno de los alimentos principales que todos consumimos. Y ahí empieza en Europa a desarrollarse todo tipo de pan. Como un pan de Viena. Un pan de... Tenemos los panes baguettes. Tenemos los panes integrales. Tenemos los panes moldes. Panes migas. Tenemos un sin fin de variedad. Empezamos desde los panes más caseros hasta los panes más especias. Justamente acompañado con especias. Una distorsión de distinta variedad de panes. Que se han desarrollado en toda parte del mundo. Entonces, ESIP te trae la especialidad de panadería, repostería, gastronomía nacional, internacional. Todo tenemos en ESIP. Si tú quieres contactarte más con nuestros cursos, infórmate y visita nuestra página. Primera Escuela de Interacción Virtual. Primera Escuela Culinaria de Interacción Virtual. Entonces, estamos para enseñarte paso a paso todo lo que es gastronomía. Somos especialistas en esto. ¿Listo? Con nosotros estarán grandes chefs de trayectoria, verdaderos chefs con trayectoria internacional. Entonces, estarán en nuestro plantel docente esperándote para que tú puedas formarte y certificarte desde tu casa. ¿Listo? También esta transmisión será realizada directamente en ACT Turismo. Entonces, ACT Turismo estará brindándonos todos nuestros cursos donde acompañaremos con grandes recetas regionales. De sabores directos de nuestra tierra. Estaremos con un equipo del plantel docente enseñando paso a paso cada receta. Entonces, ahí te tenemos grandes noticias. Cursos gratuitos de todo el mes de junio y julio. Estaremos con cursos gratuitos donde tú aprenderás paso a paso y verás nuestra didáctica, nuestra metodología de enseñanza. Bueno, iniciamos. Miren cómo va reaccionando la levadura. Miren cómo va reaccionando la levadura. Entonces, vamos a empezar a añadir acá nuestros ingredientes. Añadimos nuestra harina, nuestros 700 gramos de harina. Ya tamizada, porque el tamizar no solamente es para quitar los restos que no deseamos o a veces si se metió alguna piedrita, polvo o algo que no deseamos que no pertenece a la harina, nos sirve para tener cuidado. Tanto por salud y higiene, tamizamos la harina. Posteriormente también se tamiza para oxigenar la harina. Tenemos que oxigenar la harina, ¿para qué? Para que nuestro pan o nuestra preparación tenga mejor resultado. A partir de esto nosotros vamos a agarrar, siempre nos vamos a desinfectar las manitos para tener mucho cuidado con la manipulación. Vamos a trabajar nuestra masa, que es lo más importante, que todos quieren aprender. Una vez que empieza a reaccionar nuestra levadura, nosotros empezamos a abrir acá un pequeño volcán. Añadimos el azúcar y por este lado añadimos la sal. La sal siempre lejos de nuestra preparación. Así que no influya al principio mucho en lo que es nuestra preparación. Ahí vamos a añadir, volvemos a abrir otro volcáncito acá en donde el azúcar. Y vamos a añadir la levadura ya que ha empezado a fermentar, a leudar. Miren, miren, miren cómo empieza a esponjarse, cómo empieza rápido el secreto y la temperatura tibia de la leche y lo que hemos integrado. Azúcar y harina hemos integrado acá y miren cómo está. Una belleza cómo reaccionó nuestra levadura. Entonces ahí vamos añadiendo la levadura. Listo, añadimos un poco de leche para rescatar toda la levadura. Hay una técnica que se denomina aprovechar. Entonces muchas veces aprovechamos la leche para aprovechar todos los restos de la levadura. Listo, teniendo eso voy a utilizar mis manos. Siempre las manos bien lavadas y bien desinfectadas. Donde te estaremos dando también un curso de salud, higiene, para que tú puedas tener todos los cuidados, todas las herramientas, toda la instrucción que un chef tiene que tener. Listo, ahí partimos. Tenemos harina, tenemos azúcar, tenemos sal y tenemos la levadura. ¿Qué es lo que nos falta? La manteca. Pero la manteca tiene otro proceso para este pan, es especial. Entonces vamos atendiendo paso a paso cómo se realiza. Listo, empezamos, metemos un poquitito. Solamente voy a utilizar la mano derecha. La mano izquierda me va a servir para poder integrar ciertos ingredientes como lo que es la leche o ayudarme para pasarme alguna herramienta. Es por eso es muy importante siempre utilizar solamente una mano. Nada más estamos haciendo nosotros solos. Entonces agarro esto también para ponerme seguridad y empiezo a mezclar. Primero puedo mezclar directamente con mi cuchara, con mi espátula, puede ser de madera, puede ser de silicona, con la herramienta que tengas de comodidad. Vemos que absorbió, entonces seguimos hidratando. Seguimos hidratando con toda nuestra lechecita, que es medio litro de leche. Vamos trabajando, miren cómo va trabajando la leche. Añadimos toda la leche, toda la leche, los 500 ml de leche, el medio litro de leche. Como vieron, esos son los ingredientes. Empezamos a mezclar con todo. Empezamos a trabajar. De esta manera se va trabajando lo que es la masa para nuestro pan de panchitos, pan para hot dogs. Ya se viene la noche de las salchichas, entonces vamos a estar haciendo nuestro propio pan para nuestras salchichas. Que les va a salir agradable. Realícenlo, háganlo en sus casas y van a ver los resultados. Listo. Ahí tenemos. Deben respetar las cantidades de la receta. Tienen que respetar las cantidades de la receta para que les salga muy bien. Listo, ahí tenemos. Entonces vamos a ir separando de la cuchara para trabajar con las manos. Como es en la panadería. En la panadería muchas veces también para abrir un negocio se utilizan ya las máquinas. La batidora, la mezcladora, las fermentadoras, las máquinas para bolear el pan. Entonces acá solamente utilizamos, vamos a irlo en casa, vamos a aprender la receta de cómo se realiza. Es una masa muy chiclosa, eso avisarles, es una masa muy chiclosa. Eso si ustedes sienten que está la textura así, muy bien, no se asusten. Es la masa muy chiclosa, entonces tenemos que trabajar muy bien. Entonces vamos trabajando de esa manera. Vamos trabajando. Vamos recogiendo todo lo que quiera en el pan. Y listo, vamos a trabajar de esa manera. Bueno, aquí en la base ya voy a trabajar con un poco de harinita. Voy a bajar lo que es el pan para amasar muy bien nuestra preparación. Entonces voy trabajando de esta manera. Ahora sí voy a utilizar las dos manitos porque ya he integrado nuestros ingredientes. Entonces empiezo a ayudarme con un poco y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar hasta obtener una masa firme y homogénea. ¿Listo? Voy trabajando de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con esta masa? Solamente si eso la masita, vamos a esperar 15 minutos. 15 minutos para que empiece a reposar, a leudar. Se le dice madurar, leudar o fermentar porque tiene la levadura. De esa manera se va trabajando lo que es nuestra masa. Podemos trabajar de esta manera. Se les enseña todas las técnicas que estamos amasando. En la masa existen procesos, lo que es mezclar, triturar y amasar. Entonces nosotros estamos amasando para un pan. Miren cómo se va amasando nuestra masita. Solamente colocamos un poco de harina para que nos ayude. Y después con eso ya está, ¿no? Empiezan a trabajar la masita. Siempre tener las manos bien limpias, las uñas bien recortadas. No utilizar relojes, ni aretes, ni manillas en la cocina. Está prohibido eso. Siempre las mujeres tener el pelo bien recogido, atraparla con una bandana o una red de gastronomía para el cabello. Siempre trabajar de esa manera. Todo eso te estaremos instruyendo en primer edificio. Todo este mes de junio y julio con nuestros cursos gratuitos todos los días. Entonces, sí, ahí estamos trabajando nuestra masa. Vamos abriendo de esta manera. Vamos a trabajar, tenemos una masa muy chiclosa, muy chiclosa. Eso sí se van, pueden ir dando cuenta. Vamos integrando bien nuestros ingredientes. Una vez que tenemos trabajada esta masita, vamos a dejar reposar durante... ¿Cuánto tiempo? Vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Después de que repose esos 15 minutos, vamos a volver a sacar la masa y vamos a trabajar con la manteca. Van a ver cómo voy a ir integrando la manteca. Entonces, es muy importante cómo la manteca se va a ir integrando. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestra masita. Vamos a poder utilizar flint de cocina, pvc de cocina o una bolsita individual para proteger nuestro pan, nuestra masa. ¡Listo! Eso tiene que reposar. Mejor si lo llevamos a una temperatura cerca del horno o en una temperatura caliente. Que esté en una temperatura caliente. ¿Para qué? Para que empiece a fermentar y madurar bien nuestro pan. Entonces, 15 minutos. Los primeros 15 minutos son para que madure el pan. ¿Listo? La masa. Y posteriormente de eso vamos a integrar la manteca. Entonces, llevamos a madurar el pan durante 15 minutos. Bueno, ya pasaron nuestros 15 minutos y dejamos reposar, madurar nuestro pan de hot dogs. Y es así como queda. Es así como queda después de los 15 minutos de reposar. Esto es rápido, ¿sí? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a integrar la manteca. No tienen que desesperarse. Este es un pan para reelserlo con mucha paciencia para que salga esponjoso, suave y agradable para un pan, para panchito o hot dogs. Para nuestra noche de San Juan, tu propio pan. Vamos sacando la masa. Como les decía, es una masita bien chiclosa, bien pegagosa. Y listo. Sacamos nuestro pan. Entonces, empezamos a abrir de esta manera. Observen bien cómo voy abriendo. ¿Listo? Hablo de esta manera e integro mis 50 gramos de manteca. La manteca tiene que estar fría. Mejor si la meten a la galera para que esté fría. Entonces, esta manteca no tiene que estar a temperatura ambiente. Tiene que estar fría. Entonces, si lo metemos a nuestra ladera y vamos a tener una manteca sólida y fría. Posteriormente, eso vamos integrando de esta manera. Agregamos ahí. Y ya. Empezamos a trabajar nuestro pan. Con mucho cuidado. Ya va a empezar a volverse muy chicloso el pan. Tenemos que tener paciencia para integrar lo que es la manteca. Integrar muy bien la manteca. Si no se integra bien la manteca, entonces no vamos a tener buen resultado. Si se abre por algún lado la manteca, solamente tapamos con el otro lado. De esta manera. ¿Listo? Empezamos a estirar y poner de esta manera. Estiramos y volvemos a su lugar. De esta manera. Dando vuelta por todas partes. Sin dejar que la manteca salga por ninguno de los lados. De esta manera vamos a trabajar hasta que se integre bien la manteca. Se integre muy bien la manteca. Como ven, ya quiere salir la manteca, entonces no tenemos que permitir que salga. Tenemos que ir trabajando hasta que se integre la manteca. Siempre buscar el lado más cerrado, entonces con ese vamos, miren, cómo vamos encapsulando nuestra manteca. Si sale de esta manera, entonces vuelve a encapsular de esta manera. ¿Ven? Vamos viendo cómo se va integrando la manteca. Y esto vamos a trabajar hasta que se integre totalmente la manteca. Tiene que integrarse muy bien la manteca a nuestra masa. Trabajar más o menos unos 10 minutos a 7 minutos. 7 a 10 minutos vamos a trabajar este proceso. Como vemos, va saliendo de esa manera la manteca. No se tienen que desesperar. La manteca siempre sale de esa manera. Y vamos, va a haber un momento que se integre bien la manteca y después recién va a empezar a salir. Se va a ver como un pan, como una masa que está por encima con la materia grasa. Entonces de esa manera nosotros vamos trabajando el pan. Vamos trabajando de esta manera. Miren cómo va integrándose toda la manteca. Ya no hay manteca acá, pero sí, se ve en la superficie el efecto de la manteca que ha dejado nuestro pan. A partir de eso nosotros empezamos a golpear, a desgasificar el pan. Esa es la técnica, desgasificar el pan para que nos salga un pan muy agradable, muy homogéneo, muy elegante y firme. Que todos tengan una esponjosidad y sean uniformes respecto al pan. Entonces empezamos a golpear de esta manera el pan. Esa es la desgasificación. Vamos trabajando de esa manera y vamos golpeando. Para que se vaya integrando bien la manteca y también tener una masa efectiva para nuestro pan de San Juan, nuestro pan de la fiesta de las salchichas, nuestro pan de panchitos. Mañana en la noche o hoy en la noche vamos a tener nuestro pan, nuestro San Juan. En diferentes lugares del mundo celebran la fiesta de las salchichas. Otros, su fecha de San Juan y todos consumen bastante salchicha con su agradable pan. Algunos le denominan pan de leche, pan de viena, pan de panchito. Entonces tú estás aprendiendo acá junto al chef de hoy casas, estás aprendiendo a hacer el pan para los panchitos. Listo, empezamos a unir. Miren como ya se empecé a uniformar esta masa. ¿Cómo está de uniforme esta masa? Trabajándolo bien, más o menos de 7 a 10 minutos esto, este proceso que estoy mostrando. Vamos a realizar lo que es la maduración que corresponde. ¿Cómo se ha empezado a uniformar nuestro pan? Para panchitos. Entonces eso vamos a hacer durante 10 minutos. Siguiendo, acá ya estamos casi 10 minutos trabajando la masa, desgasificando después de haber unido con la manteca. Después que se integró la manteca empezamos a desgasificar. Y tenemos pues ya una masa ya bien trabajada, bien elaborada, donde vamos a empezar a colocar en nuestro recipiente una vez más, para que aumente, empiece a madurar, leudar o fermentar, como denominan muchos en panadería, esta masa. Va a volver a elevar, va a volver a elevar la masa del doble, incluso a veces el triple, ¿no? Entonces un poco tiene que duplicar su forma un poco más y ya está lista nuestra masa para trabajar. De ese proceso vamos a pasar a dar forma, vamos a bolear 60 gramos cada pan y posteriormente vamos a enseñar cómo se va a poner en la plancha el proceso del pan de panchito. Entonces nosotros ya dejamos reposar, madurar una vez más. Tejemos de esa masa de la misma manera. Entonces este es su segundo proceso de maduración. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos nuestra masa ya, nuestro segundo proceso de leudado de la masa. Entonces miren cómo creció ya una vez más, ya creció nuestra masa. Entonces a partir de esto nosotros vamos a bolear. Miren, tiene una buena reacción nuestra masita. No es poco, o sea, ya se puede ver cómo va a salir el pan. Entonces a partir de eso nosotros empezamos a bolear. ¿Cuánto vamos a bolear? Más o menos tiene que tener 60 gramos. 60 gramos cada pan. Entonces vamos pesando. Ya tiene 71. Vamos a pesar de 60 gramos. 70 gramos, ¿no? 70 gramos lo veremos. 70 gramos, tenemos que buscar más o menos 70 gramos cada bolillo. Una vez que tenemos la referencia ya podemos trabajar directamente el pan. Ahí vamos trabajando los bolillos ya de 70 gramos similares, todos del mismo tamaño. ¿Ven? Casi similares. Vamos trabajando cómo va reaccionando el pan. Miren qué cálculo vamos trabajando. Eso les va a dar llamar la experiencia más o menos para que no varíe mucho. ¿Ven? Varía entre 3 gramos, 2 gramos, etc. De esta manera nosotros vamos trabajando. Vamos trabajando los 80 gramos que requiere nuestro pan. Listo. A partir de eso nos vamos a empezar a bolear todos. Vamos a bolear todos. Terminando de hacer los bolillos del pan. Así como se denomina. Y posteriormente vamos a pasar a listar nuestra plancha. Esta plancha ya tiene manteca. Ya coloque manteca. Voy a espolvorear un poco de harina. Así solamente espolvorear casi nada. Un poquitito. Un toquecito. Y vamos a poner nuestro molde por este lado. Listo. Vamos a poner nuestro molde por este lado. Y vamos a aprender acá cómo preparar los panes de panchitos. Agarramos de esta manera. Nuestros bolillos ya están listos todos. Y empezamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Agarro el muslero. Voy a realizar este movimiento. Estiro de esta manera. Ahí. Empiezo a tirar. Por ambos lados. Miren cómo va más o menos lo que voy a comienzo. Voy a trabajar lo que es el bolillo. Agarro esta parte. Agarro esta otra. Ahí. Y posteriormente agarro de esta manera. Y voy a empezar a envolver a mi pan de hot dogs. Voy a trabajar. Voy a trabajar de esta manera. Ahí. El pan de hot dogs. Voy trabajando. Miren. Hasta obtener más o menos el tamaño que voy a desear. Van a salir el tamaño de la salchicha que yo voy a desear. Listo. Ahí vamos trabajando. Y vamos colocando a nuestra plancha. Listo. Enseguida les voy a mostrar. Una vez más vamos a trabajar de esta manera. Trabajamos nuevamente de esta manera nuestro pan. Ahí trabajamos nuestro pan. Nuestro agradable pan. Para panchitos. Para hot dogs de nuestra noche de San Juan. Trabajo acá. Acá. Como ven. Sencillo. Fácil. Y empiezo a envolver de esta manera. Y empiezo a trabajar. Ahí. Trabajo hasta dar el tamaño del pan que yo necesito. De la salchicha. ¿Verdad? Ahí. Vamos trabajando todo el pan. Todos los panes. De esta manera. Una vez más. Vamos a trabajar la última. Y después voy a proceder a hacer todo. Todos los panes. Pero no se va una vez más. Y me voy a proceder a este delicioso pan. Este pan. A este agradable. Viscoso pan. Que estoy preparando para la noche de San Juan. Vamos a continuar con esta parte. Donde nosotros ya vamos mostrando. La parte final de lo que estamos trabajando de los panchitos. Se trabaja de esta manera. Ahí vamos viendo como se trabaja. Traemos esto acá. Traemos esto acá. Y posteriormente eso envolvemos. Envolvemos. Damos una forma. Ahí. Más o menos de cómo es el pan. Listo. Y después ponemos a nuestra plancha. Continuando con eso. Volvemos a hacer ya nuestro último pan. De San Juan. Listo. Nuestro pan de San Juan va a tener esa efectiva. Unas técnicas que nosotros vamos aprendiendo en nuestras clases que tenemos todos los días. Ahí trabajamos. Miren cómo vamos trabajando. Y listo. Vamos dando forma a nuestro pan de panchito. Bueno y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo se va a ver? Miren por ejemplo estos de acá adelante. Ya están uniéndose. Queriéndose unir. Acá ya están más mediados. Y estos ya van a empezar a crecer. Tienen que tener una separación más o menos de medio centímetro. Tienen que tener esa separación. Y esto vamos a llevar a reposar. Tapamos con un repasador. Y llevamos a reposar debajo del horno. Ya que tiene una temperatura caliente. Entonces va a ir reposando debajo de la parrilla de abajo. O cerca del horno. Donde te atrape temperatura caliente. Para que esto empiece a madurar una vez más. Una vez que ya vemos todo uniforme. Todos juntos. Recién vamos a meter a hornear. ¿Listo? Eso es. Lo que vamos a hacer ahora. Bueno, después de haber esperado el momento de una tercera elevación ya de nuestro pan. Miren como va quedando ya uniforme. Van creciendo todo nuestro pan. Para salchicha, para hot dogs, para panchitos. Entonces de esta manera vamos a meter al horno a una temperatura de 200 grados. Vamos a, en un intervalo de 20 minutos a 30. ¿Sí? Tienen que dorar. Tienen que estar esponjoso nuestro pan. Entonces ahora llevamos al horno. A esperar que nuestros pancitos ya estén listos. Y bueno, ¿cómo están todos? Ya concluimos nuestro pan. Ya concluimos nuestro pan para panchitos, para salchicha. Un pan agradable. Miren cómo salió. Quiero que observen esta maravilla. Miren cómo salió. Vamos a empezar a separar para hacer nuestra presentación. Miren cómo sale. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren esta viscosidad. que vamos teniendo del pan para hot dogs. O pan para... Tenemos que dejar a enfriar. Esto está todavía caliente. Pero tenemos que dejar enfriar un poco. Para posteriormente ir acomodando para nuestro pan. Miren esto en 10 minutos ya. Totalmente empieza a... Empieza a estar delicioso. Miren suave, viscoso, como a ustedes les agrada. Acá no nos guardamos secretos. Directamente es como es un pan de hot dogs. Piscoso, suave, muy suave, muy agradable. Miren, miren cómo va a salir. Miren, miren nuestro pan de... Ahí va saliendo nuestro pan para hot dogs. Y de esa manera vamos a ir realizando nuestro pan para... Que nos agrada tanto, ¿no? Ahí vamos viendo cómo va saliendo nuestro pan. Solamente hay que ser pacientes para que enfríe. Este está un poco caliente, pero nos salió perfecto. Miren, cómo sale de viscoso. Pueden observar la viscosidad de esto. Es una maravilla lo que nosotros estamos presentando acá. Y estas técnicas, todas las técnicas de lo que es panadería, repostería... Todas estas técnicas las vamos a enseñar en la primera escuela culinaria de interacción virtual. Es decir, miren, ahí van viendo cómo nuestro pan ya está listo para los panchitos. Bien, cómo va saliendo nuestro pan. Todos salieron bien. Quiero que vean la viscosidad de este pan para acompañar los panchitos. Es una receta original, una receta muy agradable, que junto a nosotros vamos a acompañar. Pero, ¿por qué no preparamos nuestros panchitos de una vez, no? Para degustar, para terminar esta preparación de pan para salchicha o pan para hot dogs, para este San Juan, para estas fechas, para darle freno a este frío y degustar una agradable tradición de comer unas ricas salchichas. Bueno, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar con nuestro hot dogs. Miren cómo vamos a abrir acá. Abrimos. Algunos lo abren de esta manera. Otros prefieren hacer también este corte directo. Listo, miren. Miren la viscosidad de este pan. Qué agradable, miren. Esta viscosidad. Qué rico este pan. Listo. Voy a poner mi salchichita mientras enfocamos cómo salieron nuestros pan. ¿Ves? Voy a poner mi panchito por acá. Y como ven, miren, el tamaño que hicimos, cómo ingresa, miren, cómo ingresa. Miren, ahí va ingresando tranquilamente nuestro panchito. Es un panchito tamaño normal, estándar. Y bueno, vamos a ponerle su salsita. Aquí tenemos un poco de mayonesa. Mayonesita. Ponemos mayonesa. Ponemos ketchup. Y ustedes le pueden acompañar con todo. Con una ensalada coleslaw, con uno ketchup. Pueden acompañar con un sinfín. Que están acostumbrados con sus papitas fritas. Qué rico es eso. Miren, ahora vamos a poner mostacita. No puede faltar. Y acá tenemos una salsa tradicional que es denominada una salsa criolla. Una yahua tradicional de nuestro país. Que también siempre acompañamos. Una salsa picante. Miren, así se va poniendo. Y ahí tenemos nuestro panchito. Un panchito que voy a degustar. Como ustedes ven. Voy degustando. Un delicioso panchito. Vamos a, también a nuestro equipo de cámara y fotografía. Vamos a listarle también otro panchito. Y alcanza para todos. Miren, esta preparación alcanza para todos. Si se hacen dos preparaciones, alcanza para toda la noche. Lo que son nuestros panchitos. Vamos a preparar nuestro pan de salchicha en casa. Desde el aprendizaje que fue transmitido por Primera Eci. Ahí vamos. Miren, nuestro panchito más. Ponemos mayonezita. Ponemos ketchup. Algo sencillo. Vamos a estar enseñando también muchas cosas. Salsas. Vamos a estar enseñándolo. Vamos a enseñar lo que son aderezos. Para que esto sea agradable. También vamos a enseñar en todo julio. Bastante, bastantes cursos gratuitos. Que tú no te puedes perder. Miren, ahí vamos a poner su yajuita. Y ahí. Listo. Nuestra yajuita picante. Nuestra salsa picante. Vamos a enseñar en una yahua tradicional. Por aceteturismo también. Vamos a transmitir, ¿no? Y ahí ven, ven. Lo que quiero que aprueben acá. Quiero que lancen. Miren este pan. Vescoso, suave. Tranquilamente como ustedes lo conocen. Como ustedes siempre han probado, han degustado. En, ya no hay necesidad de que vayan a comprar. Ahora en esta cuarentena, al menos, es difícil comprar. ¿Por qué no lo haces en casa? Son ingredientes muy sencillos que puedes realizar. Bueno, te invito a visitar a nuestra página. Cocina Primera Escuela Culinaria de Interacción Virtual. Esto va a estar, va a tener cursos grandiosos. Desde repostería, coctelería, bar, postres, cocina internacional. Vamos a tener de todo en esta clase. Tenemos verdaderos chefs con gran trayectoria internacional. Traemos con todo, venimos con todo. Más de 15 chefs sumados a nuestro plantel docente. Muy preparados, muy capacitados para todos ustedes. Paso a paso enseñaremos todas las recetas. Certifícate desde tu casa y aprovecha estos cursos. Llena el espacio virtual en tu casa, en tu hogar, con aromas y sabores. Bueno, me despido, soy Chef Roy Casas. Un saludo a todo nuestro equipo. Un saludo a todos. Un abrazo y visita. Dale like a nuestra página. Es sí, Primera Es sí. ¿Listo? Nos despedimos. Y a combatir el frío en nuestra noche de San Juan con nuestros ricos panchitos. A degustar, se dijo. Mientras enfocamos todo eso, ya vamos a echarle una degustación. Una deliciosa degustación a nuestros panchitos. Bueno, ahí nos despedimos. Saludos a todos, saludos a cada uno de ustedes. Bueno, ahí, mi delicioso panchito, delicioso, agradable panchito. Pan realizado por Primera Es sí. Pan de panchito, pan de salchicha. Pan realizado paso a paso por la Primera Escuela Culinaria de Interacción Virtual. Saludos, soy Chef Roy Casas para enseñarles a todos ustedes. Pan realizado por Primera Es sí.